Alebrijes y La Jaiba Brava se midieron un duelo más en la jornada 12 del torneo, que terminó con un reñido empate 2-2. Julio Cruz tuvo una gran actuación como delantero de la escuadra oaxaqueña, quien marcó un doblete, mientras que por cuenta del TM Fútbol marcaron Edson García y Eduardo Pérez. Con este resultado, La Jaiba Brava llegó a 16 unidades en el torneo, peleando por los primeros sitios de la clasificación, mientras que Alebrijes sumó un punto para llegar a 9 puntos, a la espera de mejores resultados en la recta final de la fase regular del torneo. Para la jornada 13, los alebrijes de Oaxaca visitan a Toros de Celaya el próximo miércoles 20 de octubre a las 17 horas en el Estadio Miguel Alemán Valdés. Para Cuadratín Oaxaca, Vicente de la Cruz.